Como digo, Carlo Ancelotti no es que esté pecando de soberbia, probablemente esté pecando de sobrada de experiencia. Es verdad que es un técnico ya hiper experimentado y curtido en todas las batallas posibles en el fútbol. Pero claro, llegar a una rueda de prensa y no solo desvelar el once inicial, sino además decir con toda la tranquilidad del mundo que no hay sustituto para Benzema y que como muchos utilizará a Rodrigo, Asensio o Hazard, me parece que es ya quizá pecar de demasiado exceso de confianza. Es decir, el Real Madrid lógicamente tiene una muy buena plantilla. Lo hemos discutido por todos lados, pero también es cierto que al final de lo que uno se da cuenta es de que quizá el Madrid se está confiando demasiado y no está, en mi opinión, calibrando no la dureza, sino la fuerza con la que, por ejemplo, el FC Barcelona se está reforzando. Y esto, lógicamente, nos puede pasar factura. Yo personalmente hablo como madridista preocupado por la situación y que, lógicamente, mira a otros clubes con toda la humildad del mundo, en el sentido de que el Real Madrid, como digo, no puede pecar de exceso de confianza y tenemos que estar muy alerta a todos los movimientos de mercado, no solo del Barça, sino también, por ejemplo, de la Premier, donde vamos a tener equipos compitiendo con nosotros que son de auténtico ensueño, con movimientos de fichajes que, desde luego, han asombrado al mundo. Así que, bueno, pues ojalá que, efectivamente, este mensaje de Ancelotti cale y que, bueno, que sea cierto, pero a mí, personalmente, me da a veces cierto vértigo como el entrenador del Real Madrid está tan tranquilo. No sé, quizá sea porque sabe algo que los demás no sabemos.